Hay algo dentro de mí y no lo puedo esconder Es mi pasión por ti, no la puedo detener Oh no, no la puedo detener Pasan tiempos, mil momentos y aún cosas que no entiendo He cruzado el desierto Fuerte ha estado la tormenta Nada podrá separarme de tu amor Pero nada podrá separarme de tu amor, Señor Hay algo dentro de mí y no lo puedo esconder Es mi pasión por ti, no la puedo detener Oh no, no la puedo detener Te busco cada madrugada, me deleito en tu palabra Me pierdo en tu mirada Yo anhelo tu presencia Tu dulce amor Señor Tu dulce amor Tu dulce amor Sí, tu dulce amor Señor Hay algo dentro de mí, es mi pasión por ti No la puedo detener No la puedo detener No la puedo detener No la puedo detener Tu dulce amor Señor Sí, tu dulce amor Señor Tu dulce amor Tu dulce amor Sí, tu dulce amor Señor 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 Hay algo dentro de mí, y es mi pasión por ti Tú del acito amor Tú dulce amor Tú Breaking Ak Tap 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 Aye